Bienvenidos, vamos a otro video, miren vamos a ver, ¿no? Sí, hoy aquí atrás de cámara No puedo dar miedo de cámara porque no podemos estar con este paja Digo que vamos en la moto Vamos en la moto y verán, hoy es dominguito Pues, señorita Melanie anda espiando Entonces, yo le había dicho que me avisara que ahora sigo a salir Para poder revisar la radio, se rodea prácticamente a veces cuando se viene bien temprano Le dice al primo, creo que le dice que la voy a dejar No pones mi lente El espumo la viene a dejar y yo le dije, mira, ¿de qué lente no puedo salir? Sí, de aproximadamente 4 o 5 de la tarde Y me avisara y le dije, así yo te voy a traer Ya estoy con su papita y hoy, a lo traer Sí, porque no hay ninguno que lo vaya a traer, ma A veces tiene suerte Y, pues, nos dije, jalón, la traen por ahí, alguien conocido Pero me voy a dejar solo ahí una, en la entrada de San Lorenzo La carretera, ¿no? Sí, pero ahorita, pues, está, hasta donde están los chicos Aparece, aparece, aparece la cabeza Sí, ya venían bastante, ya pasaron Sí, porque como ellos tienen mucho, tal vez, que se vienen rápido Y, además de lo que es cierto O, sino, ven las licencias, pues, en la puerta de San Lorenzo Y la bajan aquí en la, en la entradita de la Téa, para ver También van a ver unある, en la entradita Para ver el otro lado derecho Eh, ocá Спar, al lado izquierdo, nuevo a la gente Y, vamos, no lo dio bastante tiempo Y,ahoma, acá Vamos, por mañana, es que ya había pasado Gracias por ver el video. 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 ¿Tampoco? Gracias por ver el video. ¿Qué? La Rocio le dijo que estudia y no quiere? ¿Qué tal? ¿Tienen cuidado? ¿Vino David a estudiar? ¿Qué? Ah, bueno. ¿Qué? ¿Cumplís con las tareas? Bueno, entonces, ¿no? Nos vamos, ¿no? A las 5 de la tarde. ¿A las 5 de la tarde? ¿Tú, no? ¿Tú, no? ¿Tú, no? ¿Tú, no? ¿Tú, no? ¿Tú, no?